Hola, buenas noches, ¿crees que tienes piojos? Sí, ¿crees que sí? Vale, ¿te pica un poco, no, la cabeza? Vale, ¿desde cuándo te pica la cabeza? Vale, ¿desde el sábado, no? Vale, domingo, lunes, vale, dos días, dos días, bueno, has llegado correctamente A ver, déjame echar un vistazo a tu cabecita Porque necesito ver en qué zonas se pueden observar los piojos Vale, veo piojitos por aquí Por aquí veo piojitos Por aquí veo piojitos, piojitos Aquí veo piojitos, perfecto Pues ahora te los voy a sacar, vale, los piojitos Con unos palos láser que tengo, vale, es una última tendencia Ahora, con estos palitos, vale, voy a ir pasándolos por tu cabecita, vale, poco a poco Y ahora lo que van a hacer estos palitos va a ser analizar, analizar tu cabello Y van a encontrar, ¿de acuerdo? Donde se localizan los diferentes tipos de piojitos, vale Así que primero tengo que hacer un masaje Un masaje Con estos palitos Por tu cabecita Vale, lo voy a pasar por aquí Vamos a pasarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Así, perfecto Ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Es una cosa súper fácil, ¿vale? No hace nada de daño O sea que es súper, súper práctico Voy a pasar un poquito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto Perfecto Por aquí Perfecto Por aquí Ahora voy a ir analizando por las partes más internas, ¿vale? Mira, esto es muy fácil, ¿de acuerdo? Yo voy a ir así, así Y voy a ir buscando, buscando piojitos, ¿vale? Pero necesito buscar en las partes más internas, ¿vale? Vale Para buscar esos piojitos A ver, ¿dónde están estos piojitos, piojitos, piojitos? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los piojitos? ¿Dónde están estos piojitos? ¿Dónde se están escondiendo? ¿Dónde están estos piojitos? ¿Vale? A ver, ¿no es piojitos? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están estos piojitos? ¿Estos piojitos? ¿Dónde están? Los piojitos, piojitos ¡Ah, mira! Mira, 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 mira Aquí veo uno, ¿vale? Mira, 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 mira Un piojito, sí, por aquí, por aquí Vamos a sacarlo, piojito Sí, vamos a sacarlo ¡Piojito! 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 Mira, aquí hay otro, acabo de localizar otro Vamos a sacarlo ¡Piojito! 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 Chau. Pluck. Piojitos, piojitos, piojitos. Piojitos, piojitos, piojitos. Pluck. 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 Piojitos, piojitos, ¿dónde están estos piojitos? Piojitos, piojitos Piojitos, ¡ fifty! Aien de positiva Atención Un súper ¡Au! Aquí hay uno Mira, lo veis el viejoquito Está por aquí, por aquí, por aquí ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! 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 ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Plec! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 ¿Por aquí o piojitos piojitos? ¿Dónde están más piojitos? ¿Más piojitos? Mira, esta parte de aquí que tienes por aquí Yo, a ver déjame que mire un poquito más Mira, aquí falta un piojito Sí, aquí hay un piojito A ver ¡No! ¡Ostras! Aquí tienes 5 piojitos más por aquí Espérate que te los saco A ver Y aquí Vale Vamos a mirar por aquí Por aquí Mira, aquí tienes 3 piojitos A ver, por aquí Por aquí Perfecto Perfecto A ver Por aquí Por aquí Vale, aquí tienes Aquí, por aquí Por aquí ¡Ostras! Aquí tienes 7 piojitos Espera, que te los como Te los como Mira, aquí hay otro más Mira, aquí hay otro más Vale Esto por aquí Está correcto, correcto Esto por aquí también, también Y esto por aquí Perfecto Esto está muy, muy bien Ahí Vale, veo algunos piojitos por aquí Por aquí, por aquí Y por aquí, por aquí, por aquí A ver los piojitos, piojitos ¿Dónde están los piojitos? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bueno, esto lo tienes bastante limpio Solo hay, mira Aquí hay uno, hay uno Y aquí hay otro ¿Te ha gustado este vídeo? Dale like Coméntame ¿Qué te ha parecido? Recuerda que puedes disfrutar de mi ASMR En Spotify Tik Tok O enterarte de las últimas novedades En Instagram Y también Ya estoy en una nueva plataforma Que se llama Patreon Que con la plataforma de Patreon Que os la dejo en la descripción Me podéis pedir vídeos personalizados Por solo un euro Un euro Un euro Así que bueno Si queréis Echarle un vistazo La tenéis En mi descripción Del vídeo Recuerda Que hoy Ya Voy a poner una fecha límite Para participar En el vídeo Especial 50k Así que échale un vistazo A la pestaña de comunidad Para no perderte Ninguna de las novedades Así que bueno Nos vemos En próximos vídeos chicos Chao No 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 No